Bueno, llego el momento I'm going to miss you guys so much Y claro, la rescaté Después de una semana desrescatada Ella parió seis hermosos poppies en mi casa Safe and sound Mocha es la primera experiencia que he tenido Con una pelita preñada Y completamente me ha cambiado el alma Es una de las cosas más bellas que he visto A ver cómo Mocha atiende y cuida a su bebé Y también a ver los seis poppies crecer Ha sido un regalo tan y tan bello Ahora, dos meses después Viene la parte más difícil Todo va a estar bien triste Para Mocha, porque Mocha ama a sus poppies ¿Qué pasó, baby? I love you guys so much I love you guys so much ¿Puedes ser chupo freso? Sí, mami Sí, soy papá, eres chupo freso, mamá Te pide todo el gordo, mamá ¿Te chupo caramelo? ¿Ya? ¿Te voy a decir papá, voy a caramelo? ¿No? Aquí sigue mi gordito Ay no Te quedaste adentro, ¿eh? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué hora con tu hermanito? ¡Son tan buenos chicos, baby! Ay no, me amor, ay no Ok, ya no, vamos te voy a extrañar mucho eso estuvo más difícil de lo que pensé metí a Espresso, Espresso se cagó adentro del crate porque creo que le dio miedo porque estaba solito y Mocha estaba desesperada porque le cogí los popis y pues tengo a Mocha en su crate para que no se vaya corriendo ¿por qué es tan oscuro? en todos modos, estoy corriendo a la luz del aeropuerto entonces vamos que te vamos ahora desplazó so sorry, I'm so sorry I'm so sorry I don't know why there were so many cops everywhere I've had five streets that were blocked off and I was just like oh no, who threw up I'm so sorry I was like he pooped what is happening, where are you taking me go away with me yo me amo amor ven mi amor ok, just stay right here baby I know you're so scared you're ruining my moment here let's just put this here just in case you go pee on yourself me too I wanted to tell you that the Boricua Hoodies arrived oh my god they've been so long they've been so long on the end sorry that I've been so long with this covid the production has been so long but it's all for me but at the end it arrived that was weird Boricua, for you to know and in Chinese it says to know who is the one's son of one's son of course Boricua Janster oh oh this hoodie I love I love it Ahora mismo tengo puesta una medium Está un poquito enlugadita porque la tenía en la maleta So obsessed, son súper suavecitas Cantidad limitada Vienen en blanca, en negra, en azul Y un verde olive Si me quieren apoyar a mí y a este canal Lo pueden hacer comprando merch Les dejo el link abajo, Janster.co Se me fue caramelo Ahora Ahora para expresito, bebé Ay no, bebé, bebé, no te preocupes Está bien, mi amor Ay no, te extrañas a mamá y a tus hermanos y a tus hermanas Pero vas a tener una nueva familia Bueno, así nos vamos con Espresso Porque nene está ñoño Ay no, vamos, vamos Espresso es el más ansioso de todos Porque, no sé Yo creo que él fue el último que salió Él es como el más pequeño Y creo que él está como que Tú sabes ¿Dónde está mami? ¿Y dónde está mi hermanito? Mi bandero Ay, ay, ay Te va a estar bien Te va a estar bien Yo creo en ti, big boy Tú eres el más pequeño Pero tú eres el más fuerte Baby Esta es Literalmente la peor parte De rescatar Cuando tienes que decir goodbye Más tranquilos Hola Él está bien Miedo Él está bien chai Porque la primera vez que no está con la mamá y con los hermanitos y ya está súper tranquilo contigo y me metió a extrañar el doctor de expreso y es ayer por lo menos conmigo tienes una prima que una sony a veces molesta pero pero la gran parte es calmada y no va a ver siempre tu hermano se llama batman él es muy diferente a ti quiero que sepas que él en mucha mucha energía y eso se fue preso dejar a los pobys siempre lo más difícil pero siempre la mejor parte también porque yo sé que ellos van para un hogar que los van a mal y le van a una vida súper maravillosa o sea que that's what i always have to remember y cuando los adopters me manda fotos y video i'm like my heart fills up with joy because they're having a good life so it hurts for a little bit now but okay much better ahora tengo que ir a rio grande a buscar otro poppy aunque tengo que llevarlo al aeropuerto mañana a las tardes de la mañana o sea que este ahí están voy ya tenemos al ganóli nos vamos i'll see you guys later okay babies brothers es espacio ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, está bien! Ok. ¡Oh my god! Ok. Me acabo de enterar que a Moca No la van a poder adoptar Tengo un dilema porque Hoy es sábado Se supone que ella fuera adoptada mañana Que es domingo Y entre esta semana Y la próxima todos los popis se van a ir Y yo tengo un vuelo para Nueva York Para dejar dos de los popis Y unas cosas que tengo que hacer Y estoy completamente estresica ¡Auch! Lo que me da mucha pena es que todos los popis de ella se le van Y ella no tiene un hogar Y eso a mí me parte el alma Ella se queda conmigo hasta que yo pueda encontrarle su Forever Home Resolví, busqué La voy a dejar en un boarding con el veterinario Que yo la llevo por una semana Voy a tener que hacer eso y pagar el boarding Porque no logro encontrarle un foster a tiempo Y... Nada Así es la cosa Ay, me siento tan y tan estresica, Dios mío Moca es una perrita súper especial Y me encantaría encontrarle un Amazing Forever Home O sea que si tiene interés en adoptarla O conoce a alguien Escríbeme al Instagram o email Le voy a pasar a todos Dejo el link abajo Al fin me voy a comer algo No he comido nada todo el día Estoy exhausted Son las 6 y media de la noche Oh my God Cuando llegué Moca estaba loca Porque caramelo y expreso ya no están aquí Y los otros popis saben que los dos no están aquí Y pues también estaban gritando y llorando Y Canoli bendito He's like, what the hell is happening Esta es la primera noche que él está aquí Y yo creo que él está súper paniqueado también Pero Peanut's being a good girl Right, you're such a good girl Thank you Y va a dejar a Canoli acá adentro para que Se iba a dejar adentro conmigo Pero... He was scared of Peanut Peanut, Peanut, say hi to the puppy Oh, he's a puppy It's okay You know, I think he is Esto es como que un sitio nuevo He's only gonna be here For a couple hours, literalmente Son las 6, 7, 8 Va a estar aquí por 7 horas nada más So What a day Anyways Me voy a comer mi ramen Que esto me lo compré en Costco Sabe riquísimo Mmm Mmm Lo voy a enseñar Ay, I'm sorry Peanut Mira Si te gusta el ramen Y vas para Costco Oh my god Si te gusta el ramen Y vas para Costco Y ves este ramen Cómpralo Porque sabes riquísimo They're all barking I feel so bad La primera noche que tú traes un foster Un rescue a la casa Un puppy Lo que sea Siempre tienen ansiedad Porque it's a new place They're not used to it Y lloran You know They bark and they cry Después de uno o tres días Se van acostumbrando Y it all gets better So Me llamó la flight buddy de Caramelo Y me dijo que llegaron A Massachusetts Y que Caramelo lo reconocieron en el aeropuerto So many people come up to me And want to see him Por wepas a todos Oh my god Y me mandó un video Porque la hermana de ella fue la que adoptó a Caramelo Y me mandó un video And it was just so beautiful Todo el dolor y todo el hard work Es para momentos así Cuando estos perritos reciben su Forever Homes Y tienen una vida nueva I miss Caramelo so much Tengo sueño Oh Okay It's time to take Cannoli to the airport ¡Suscríbete! 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 Son las 12 de la tarde Me cogí un supernap Llegué del aeropuerto Dormí un ratito Después me levanté, saqué los popis Un Peanot Baby ¡Sí! ¡Estoy hablando de ti! ¡Suscríbete! 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 Es un poco triste que los popis Están empezando a ir En realidad estoy más triste Porque Mocha Ella ama sus popis Ella los cuida muy bien Y cuando los popis no están Ella se friquea ¡Ay no! ¡Thank you for the kisses, baby! ¡Gracias! You know mommy feels sad You know mommy feels sad And you're giving me kisses Well, burp My number one baby Que tú eres la razón por la cual yo rescato Que tú eres la razón por la cual yo rescato Porque tú cambiaste mi vida ¡Ay no! ¡Mmm! ¡Ay no! I know that this sadness is gonna turn into happiness And gratitude Cuando yo vea a esos popis crecer En su nuevo hogar Este es un weekend Los números de crisis No terminan de venir Y like they just keep coming And things just keep falling apart But I think everything happens for a reason Me acabo de escribir el foster Que iba a cuidar a Kona Y Macchiato Para la semana que voy a estar en Nueva York Me dijo que su perrito está enfermo Y lo más seguro No va a poder coger a esos dos popis Porque no queremos que los dos popis se enfermen I'm so freaked out Primero fue la situación de Mocha Después fue el last minute Vuelo de Cannoli Que tuve que ir a buscarlo Pero eso fue bien Yo estaba dispuesta a hacer lo que sea Y ahora esta situación de estos dos popis que... Ayer yo estaba completamente deprimida Porque I had to say goodbye to two of the popis Pero también como que me sentía mucha ansiedad Porque todo... Everything was falling apart Entonces que me pasa No importa lo que todo el mundo vea Por afuera Nadie sabe lo que una persona esta pasando por adentro Los fosters The dogs Todo, todo, todo Teníamos revolución encima Y hoy como que... Everything just fell in its place Y... I'm just... Honestamente... Esto de yo rescatar el perro Como que... Me abrió las puertas A... Gente genuinamente buena Gente de buen corazón Gente que yo no pensé que yo iba a conocer en mi vida O sea... De todos los volunteers que yo he conocido Gente que... Quieren ayudar Quieren aportar Quieren ver un mejor mundo Like... Just good people It restores my faith in humanity Like... Meeting all these good people Mano y también ustedes La gente que ven mis videos Like... I know... Like... On my youtube channel Like... You guys are good people Y lo veo por los comments Lo veo por las cosas que ustedes dicen Y... Y ustedes... Es que you guys are just like... The light that this world needs Y estoy tan y tan agradecida No se porque Me di un ataque de pánico Super brutal Los capillaries de mi ojo Se explotaron Porque estaba... Estaba tan paniqueada Que estaba llorando Tan y tan brutal Y creo que sentía... Mucho estrés Mucho peso Mucha ansiedad I was very worried I... I... Muchas cosas Muchas muchas cosas Pero hoy como que... I just let go And I trust God And I trust the universe Y como que... Todo se resolvió solo Vanilla Que una de las perritas Que acabamos de rescatar Hace como una semanita Yo tenía miedo de que... Para cuando llegara el momento Del vuelo de ella Ella iba a ser demasiado grande Para sacarla De Bike Carry On Pet Este muchacho hoy Que se dio de voluntario Para llevar a Kuki Que es la hermana de Vanilla Él dice... No, yo puedo llevarme otra Si necesita Y yo qué No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Y rápido Empecé a resolver todo Entonces Matthew Muchas gracias No sé si has visto mis videos o no Pero... Matthew Gracias por voluntariar A Slight Buddy Cheryl Gracias por ser el foster Y ustedes son buenas personas Y muchas gracias Muchas gracias Es una buena día Es una buena día I'm just like really sad Because the puppies The puppies are good Puppies are good Alright Happy birthday Happy birthday Oh my god Yes Oh Okay Yo no sé si yo puedo hacer Ereca de What the...